Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jesús Alzamora y estamos aquí en Miraflores, en el parque Meritón Porras, que es un parque que me gusta mucho. Aquí aprendí a montar bicicleta, a manejar auto y muchas cosas más que influyeron de alguna u otra manera en mi carrera como actor, como mago, en mi carrera televisiva también. Así que justamente por eso, desde aquí, quería invitarlos a todos ustedes, porque este jueves, 29 de mayo, a las 7 de la noche, estaré en la Municipalidad de Miraflores presentando una charla, una exposición, una conversación llamada Sin Acceso Restringido, para que todos ustedes miraflorinos y no miraflorinos también se acerquen y puedan conocer un poco más sobre mi historia, sobre mi carrera y un poco sobre cómo manejo esta faceta que tengo de trabajar en varias cosas a la vez, contando historias, que es lo que más me gusta. Así que me encantaría verlos ahí. Este jueves, 29 de mayo, en la Municipalidad de Miraflores, en el Salón de la Municipalidad de Miraflores. Así que espero verlos ahí y poder contarles un poco sobre mi trabajo y también, cómo no, responder algunas preguntas o interrogantes que la gente pueda tener sobre el mismo. Así que los veo ahí.